No, 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 abajo primero. Se empieza abajo el golpe primero. Se empieza abajo a pegar primero. Por los lados, por los lados. Cheque paño, chido. Bole, bole, me pare. Chin down, chin down. Los pito, los pito, ¿dónde está el cuerpo, mijo? Mucho. ¡Rusia! Trabajar, comere! ¡Como! ¡Se ve mi arriba, bro! ¡Adiós! ¡Muy a favor! ¡Adiós! Se하지aban al lado, si se hagan al lado. ¡Todo, sí! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video